...1.000 kilos 900 y debutó en el año 2000 satu killing andre 114 pounds 16 pounds Omar ... 33 o ... そして今年4月日本最... ¡Niohue Nanakawa! todo el mundo en... el arca ¡Pira! derecha fuera Niohue para derecha arriba Narvueliza la luz no más Inoue ahí se no tira para medir Inoue todos sus envíos Son con determinación Sin Aplar Aplar a toda su Amalgama de recuerdo fatídico Tiene que ser El futuro Hay oficio en la derecha Abajo En zona blanca 10 para el segundo El pantalón de Inouye Es fuerte Es aguerrido Este es resoluto el huracán Centración Lógico de Narváez puede empezar a Que cierra Narváez Es un Izquierda de Narváez Es el gancho de Nonito Donaire El rostro de impotencia de Narváez lo dice todo La promesa que ya es real Cuando se descuida un segundo Inouye ahora con esos envíos Izquierda Izquierda Es una máquina mortal Inouye Señora Sánchez 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 Super Mosca Y le arrebó Tuvo la posición El ritmo de Anváez lo dice todo El ritmo de Anváez lo dice todo El ritmo de Anváez lo dice todo